Muchas gracias por estar presente en el Congreso Virtual de Medicina Crítica de Panamá 2021. Vengo a hablar de la tríad letal que hemos olvidado a lo largo de los pasados de los años. Nosotros sabemos que la insegnación en trauma es el motivo fundamental para que lleve a la muerte. Todos los mecanismos fisiológicos que contribuyen a la pérdida son complejos, no solamente del trauma o de la futura, pero hay otros mecanismos mucho más complejos que llevan a la muerte. Estos pacientes muchas veces se presentan con severas normalidades metabólicas y las cuales van a desenvolver la famosa tríada mortal que es constituida por hipotermía, coagulopatía y una acidosis. Este enfoque ha permitido que la parte de la cirugía tenga desenvolvido la cirugía de control de daños, que su objetivo es la restauración de la fisiología normal por encima de la anatomía, o sea, intentar que en la primera intervención sea posible estabilizar el paciente el más posible. Entonces, este tipo de cirugía ha dado avances muy importantes en el tratamiento de los pacientes politraumatizados. Y la definición es que es una rápida terminación de una operación después del control de sangrado y la contaminación, seguido por la cojeción de anormalidades fisiológicas y después el tratamiento definitivo en tercera ida. Entonces, los cirujanos lo dividen en tres etapas. La primera etapa es solamente el control de daños para principalmente la hemorragía y la contaminación. La segunda etapa es que vamos a intentar corregir las normalidades fisiológicas para evitar la tríada mortal. Y esto muchas veces es hecho en una unidad de terapia intensiva en que los pacientes ahí son calentados y animados y se aumenta la perfusión de los tejidos para que sea posible hacer la tercera etapa, que es la reparación definitiva de un paciente fisiológicamente más equilibrado. Entonces, la primera de la tríada es la acidose metabólica, que es resultado de la producción de ácido lático, ácido fosfórico y aminos ácidos inoxidados. Son el producto del metabolismo neuróbico causado por la producción orgánica. La hemorragía va a producir una disminución de la oxigenación tisular, entonces, que va a aumentar la producción de estos ácidos. Nosotros también sabemos que muchas veces estos pacientes también tienen trauma torácico y con eso se puede también tener un importante componente de acidemia respiratoria asociada y la causa es una inadecuada eliminación de dióxido de carbono. Después de una reanimación bien hecha, se puede presentarse otro desequilibrio metabólico dado por una acidoces hiperclorémica, que es el resultado cuando damos muchas soluciones de cloruros, por ejemplo, la solución salina fisiológica, pero también puede acontecer con lactacto de Ringer, pero es menos usual. Entonces, cuando estamos haciendo la genia de medición, por veces vamos a tener como rebound esta acidoces hiperclorémica. Entonces, los efectos de la acidoces que van a dar, depresión de la contractibilidad neocárdica, disminución de la expuesta ionotrópica, las catecolaminas, que puede elevar a genias ventriculares, prolongación del tiempo de protrombina y del tiempo parcial de protosfina, entonces entramos en una coagulopatía. También el factor 5 de la coagulación va a disminuir su actividad y puede llevar a una coagulación intravascular disminada por inactivación de varias enzimas de la cascata de la coagulación. La coagulación va a requerir el control de la hemorragia, es la primera cosa que tenemos que parar. Y con eso, también la utilización de la oxigenación testicular, que se va a lograr inicialmente por la reposición de sangre total y si no lo tenemos, otros ruidos. Pacientes con hemorragia grave requieren una valoración acertada. Tenemos que saber lo que vamos a hacer en términos de reanimación. Y ya sabemos, hace muchos años, que administrar grandes cantidades de volumen de líquidos antes del control de la hemorragia suele tener resultados adversos y que incluso aumenta la mortalidad. Toda la reanimación debe ser una reanimación con hipotensión permisiva. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Para manejarlo, es necesario mejorar la perfusión y oxigenación testicular. Entonces, tenemos que prevenir y tratar la hipotermía, mantener la estabilidad hemodinámica con control del sangrado y fluido terapia adecuada a paciente. Cada paciente necesita de cuantidades de fluidos diferentes. Y claro, mantener monitorizada la oximetría del paciente de perto. Se debe evitar dar bicarbonato porque nosotros sabemos que este puede provocar alcalosis y su administración no es necesaria si se incrementa adecuadamente la oxigenación y perfusión testicular. Debemos intentar hacerlo primero antes de pensar en dar el bicarbonato. El bicarbonato no debe ser nuestra primera opción. Estos pacientes deben tener entonces manejos con gestación hipotensiva. Y el algo es que es la presión arterial es histórica entre los 80 y 90 que nos da la perfusión necesaria a los órganos más nobles. Ya sabemos que la hipotermía nos podemos dividir en tres, ligero, moderado o grave, y que aquellos pacientes que están en joque hemogártico es más rápido para ellos tener hipotermía. Sabemos que cuanto más grave, más baja la temperatura, la probabilidad de muerte es mucho mayor. Entonces, la causa de la hipotermía en trauma se divide en tres, que es por causa del joque hipovolémico tenemos menos oxigenación celular y por consecuencia no conseguimos mantener o producir calor. Cuando hacemos una fluidoterapia masiva en la generación, muchas veces los fluidos no están aquecidos, entonces eso también va a bajar la temperatura central del paciente y muchas veces también, porque esto se empieza en el prehospitalar, peor va a ser. Claro, los poner al paciente a bajas temperaturas tanto en la fase de prehospitalar como la hospitalaria. Entonces nosotros debemos intentar tener la trauma room con una temperatura a la vuelta de los 28 grados siempre. Entonces, claro que la movilización del paciente porque es víctima de trauma muchas veces está movilizado con todo. A la ropa, por veces está mojada por agua, otros líquidos o mismo sangre. Tenemos que mantener una temperatura ambiente en las unidades de atención y tratamiento. Durante la cirugía, la exposición de las cabezas causa hipotermía y esto es directamente proporcional al grado y al tiempo de exposición. Nosotros sabemos que en el quirófano tiene que estar más aquecido, que no puede estar temperaturas demasiado bajas porque el duente que está siendo operado no tiene la capacidad de readjir. Y los traumas del sistema nervioso central que también pueden interferir con el manejo de la temperatura. Los efectos sistémicos van a ser cardiodepresión por disminución de frecuencia, aumento de la resistencia vascular sistémica, arritenías, disminución de la frecuencia de filtración glomerular, los riñones de funcional, menor compliance pulmonar, acidosis metabólica y depresión del sistema nervioso central. Cuando lo hacemos, va a acontecer un debillo para la izquierda de la curva de la disociación de hemoglobina y, consecuentemente, menos afinidad por el oxigenio. Mesmo cuando estamos reanimando un paciente con hipotermía, la hemoglobina tiene menos capacidad de captar y transportar el grupo M del oxigenio. Y de ahí también surgen las coagulopatías por incremento de la actividad fibrinolítica. Entonces, para disminuir la actividad plaquetaria, mismo que aconteza una adecuada reposición de plaquetas, el tiempo de protrombina y el tiempo parcial de tromboplastina también va a aumentar, vamos a tener un secuestro plaquetario en la circulación portal y una inhibición de numerosas enzimas, tanto de la vía intrínseca como la de vía extrínseca de la coagulación. Entonces, la hipotermía que va a alterar mismo la cascata de la coagulación. Y esto también porque tenemos una disminución de la producción de tromboxano B2 con la consecuente disminución de la agregación plaquetaria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que prevenir la sobreexposición de los pacientes. Tenemos que quitar las ropas húmedas el más temprano posible y uso de mantas para el aclaramiento y transporte rápido y adecuado hacia el hospital. Algunos tramos rooms y en la abordaje inicial hay formas de calentar los pacientes a través de dispositivos como el Hugbear o otro que ayudan a mantener la temperatura pero tenemos que tener las salas los quirófanos el más caliente posible y claro también durante la transportación para el hospital. Entonces, una temperatura superior a los 28 grados en la primera sala donde se aborda intrahospitalar se debe mantener cubierto y seco el paciente. La ventilación debe ser con gases húmedos y calientes que muchas veces no están calientes. Los líquidos deben calentar hasta una temperatura de 41 grados y administrar pequeños volúmenes de generación y esto es muy importante porque después va a mejorar la capacidad de transporte de oxígeno y evita la hipotermía y la coagulopatía. Claro, con una tríade como estamos viendo están todos relacionados entre ellos. Cuando tenemos una alteración de uno nos lleva a los otros dos. Entonces, cuando abordamos un politraumatizado tenemos que pensar en todo esto. Entonces, la coagulopatía es definida como la imposibilidad del sangre de se mantener en un estado normal de coagulación. por ejemplo, resultado de una depresión, dilución o inactivación de los factores de la coagulación. La incidencia de una coagulopatía en pacientes traumatizados es un importante predictor de mortalidad y muchas veces nosotros pensamos en las causas médicas pero tenemos que comprender que un politraumatizado es un abordaje multidisciplinario y solamente con un equipo que podemos hacerlo esto bien. Entonces, cuando nosotros tenemos un estado de hipercoagulidad postraumático es una respuesta fisiológica para el control de morgería que ocurre temprano. entonces, en los primeros minutos que tenemos un politraumatizado nuestro cuerpo va a responder a través de este estado de hipercoagulidad y claro que su evaluación va a depender de la magnitud del daño cuanto mayor fuera el daño esta respuesta va a ser mayor entonces la propensa para tener una coagulopatía de consumo será mayor en los politraumatizados graves. Entonces, para tratar la coagulopatía tenemos que claro evitar parar el sangrado y controlar la acidosis y la hipotermía que son los tres pilares importantes los dos pilares importantes de esta tríada. Otros aspectos del tratamiento son la posición de productos sanguíneos como plasma fresco concentrado de plaquetas crío precipitados el vitamina el uso de la vitamina K calcio y otras drogas. Cuando nosotros tenemos una sanguíneación su tratamiento va a exponer los pacientes a coagulopatía y cuando hacemos algunas veces en la trauma room solamente nos lembramos de pedir globos rojos pero hay mucho más que hacer por ejemplo nosotros sabemos que el fibrinogenio es el primer factor que se afecta y puede alcanzar valores críticos entonces debemos pensar temprano si lo precisa y si debemos hacerlo o no debemos iniciar la administración de plasma fresco congelado cuando estamos perante una sanguíneación grave y el uso de crío precipitados o fibrinogenio concentrado se reservará para administración complementaria entonces nosotros tenemos que ir por fases sabiendo todo que le vamos a precisar pero en trauma también sabemos que el paciente no pierde solamente glóbulos rojos pierde sangre total entonces cuando vamos a pensar en una transversión masiva tenemos que pensar en todo complementando quizá con fibrinogenio el concentrado de plaquetas debe ser administrado cuando se reemplace entre una y una vez y media el volumen sanguíneo total y se reencomienda que las plaquetas se deban mantener entre 50 y 100 mil nosotros sabemos que muchas veces hay valores mayores pero es la concentración inicial cuando tenemos una pérdida de sangre y lo vamos a medir temprano y no hubo la posibilidad de respuesta de equilibrio entonces los valores iniciales sabemos que no corresponde a la verdad entonces del otro lado empezamos usando otros fármacos que nos van a ayudar en la cascada de coagulación hace unos años el uso del ácido tranexámico que están en todas las guidelines del tratamiento inicial de traumatizados y mismo traumatizados de monotrauma de cráneo ha sido muy hablado pero hay otros como el uso de apotrotrinina y el ácido de coaminocrapoico y hay algunos estudios acerca del uso del factor CTR entre todas las drogas atrás referidas este factor es aquel que parece que tiene una perspectiva mejor para ayudar en la cascata y la coagulopatía ha sido usada en muchas ocasiones mismo con hemofílicos no hemofílicos hemorragias defectivas altas y hasta ahora los estudios lo que demuestran que no hay contraindicaciones o complicaciones asociadas a su uso y entonces se ha empleado en pacientes politraumatizados para revertir la coagulopatía dilucional o la inducida por la hipotermia con buenos resultados y también ayuda para la reversión de hipocalculación con varfarina o por ejemplo con las atreacciones de coagulación de los pacientes con psihosis también sabemos que el factor CTR es de rápido comienzo y tiene una cosa que también es buena que es de una vida media corta entonces si algo se va menos bien también sabemos que su vida media es muy corta y claro que también se gusta otros estudios que se está haciendo de otros factores como el 10A entonces ¿cómo se ha podido determinar? Estas tres graves complicaciones estén surgiendo no solo en la magnitud de las lesiones primarias sino que están estrictamente legadas entre la manera que se realiza la generación la intervención de la equipa muchas veces lleva a un equilibrio de esta tríade letal y la complejidad de los tratamientos cirúrgicos convencionales ya sabemos que una cirugía de damage control en un paciente que está mal debe ser rápida y eficaz entonces las consecuencias terapéticas producen lesiones en órganos y los sistemas que inicialmente no estuvieron comprometidos muchas veces hacer lo que hacemos convencionalmente no es el mejor para estos pacientes tenemos que discutir esto con la cirugía estos segundos golpes no siempre son adecuadamente diagnosticados o interpretados muchas veces consideramos que son parte del propio proceso fisiopatológico de la adolescencia pero esto por veces son errores porque no nos lembramos o abordamos a estos pacientes como si pacientes de patología médica solo se tratase pero tenemos que y está demostrado que se pueden ser minimizados o evitados mediante empleo de la estrategia del control de daños no solamente de la cirugía pero de la multidisciplinaridad del abordaje de este poli y traumatizados muchas gracias a todos ha sido un placer estar aquí con ustedes y y y y y y Gracias por ver el video.